Les contamos un poco de la historia de esta bonita cascada Este es el segundo destino Estamos haciendo nuestra ruta de cascadas De aquí de Sucumbíos Salimos desde el lago Agrio Bueno muchachos, ahorita estamos entrando a un pequeño caminito Que es el de la cascada escondida Hemos dejado el carro acá Hay donde estacionar tranquilamente Tiene un costo de un dólar el ingreso Y ahí ya está incluido obviamente el Otra vez voy a decir el hospedaje del carro ¿Me dicen unos 15 minutos? Sí, aproximadamente 15 minutos Bueno de hecho ahorita ya se escucha un poco el sonido del agua No se olviden El bloqueador iba a decir Sí, también el bloqueador Pero no se olviden que es full importante el repelente Porque los mosquitos de aquí son bravos Entonces al menos si son como yo Pobrecitos de la sierra Importante que se traigan pilas, pilas Puente máximo 3 personas Esa es la cascada Desvíos, pero claro, esto es muy importante Que les avisen si es que de verdad no tienen equipaje o tales Para que no se caigan Miren, desvío para personas mayores Embarazadas, niños con carga Nosotros somos personas mayores Entonces vamos a ir para allá O sí, vamos a ir por ahí Vamos por aquí Ya dale Bueno, no importa nuestra edad La verdad es que ya somos semi-veteranos Bueno, ahí vamos Ah, miren, ahí está es más El anuncio Cascada dice Muy bien, muchachos Pueden ver parte del camino Por eso dice así que equipaje Pero yo no entiendo O sea, los que vienen con equipaje ¿Qué tipo de equipaje sería, por ejemplo? ¿Una carpa? Sí, carpa cosas en las manos, ¿no? Miren, locos Yo traje una maleta grande Entonces siempre es importante Que dentro de esa maleta grande O mochila Como conocen en otros lados Traigan una pequeña Así como esta de aquí Entonces Aquí, por ejemplo Yo ya puse un poco Lo que es el repelente Pongo un poco de agua Lo que voy a llevar en el camino Algo para cambiarme Si voy a entrar al agua Y cosas así De mano Entonces la maleta grande Con toda la ropa de los días Que me voy a quedar La dejo En este caso La dejé en el carro Entonces siempre Pilas con eso Pero siempre mochila No vayan a traer fundas Ni bolsos de mano Porque así como decía el anuncio Que la gente se cae Es porque traen a veces Cosas de mano Y es peligroso En estos casos Lo más recomendable Es que ustedes Tengan las manos libres En este caso Bueno yo solo tengo Esta batería Que bien la puedo guardar acá Pero siempre las manos libres Para que cuando bajen Pues estén Pilas Puedan agarrarse De donde sea Y eviten caerse Ojo con eso Miren muchachos Encontramos Este Que se puede decir Agujero Medio cueva Han puesto aquí un anuncio Un letrerito Que dice Alpamanga Poder de la olla No sé Cuál sea la connotación De aquello Pero bueno Pero les quiero mostrar En sí Esta cuevita Es Miren eso Esa forma O sea yo no sé Si esto lo hayan hecho Yo creo que no Esto es natural Pero Por ejemplo Si nos ponemos Un poquito medios volados Del mate Si o no O sea Veraduras Y eso es lo que Justo por eso lo hablaba Cachas que Esto de aquí Es como En las construcciones Hacen O venden Y de hecho En las ferreterías Este tipo de De plaquitas Así Los que ya conocen La cueva de los tallos Me van a dar la razón Si es como hecho Pero bueno Bien puede ser natural A la final Estamos especulando Pero Imaginar Es gratis Y es bonito Así que imaginemos Lo que quieran Si quieren imaginarse Que vinieron los extraterrestres A hacerlo Pues Háganlo Viene allá igual Me amo Te amo Y bueno Todo el misterio Se resume en que aquí Podemos acampar Aquí podemos armar la carpa Y ya nada Vamos a Bueno vamos a mostrarles Ya queda poco Porque ya escuchamos Un poco el sonido De la cascada Vamos a ir Esta parte de hecho Es como Como gradas ¿No? Mira aquí Es casi como Fabricado A mi lo puedes Volver A tu gusto Los Los reptilianos Y así es como A lo largo del camino También tenemos así Espacios Como este Ok Ya voy a contarles Si es que se puede acampar La verdad No es muy usual Que en estos Sectores En estas partes Así de la Amazonia La gente acampe Pero Yo le veo Desde otro punto de vista Aquí Veo que tal vez Si podría Se podría acampar Todo pues muy bien hecho Muy bien Muy bien llevado a cabo El camping Lo podrían hacer Tal vez la gente No lo hace Y por eso No lo han habilitado Pero bueno Ya les voy a dejar la info Al ratito No locos Les averigüe el dato Así que si se puede acampar Cuesta dos dólares O sea Un dólar la entrada Y un dólar la acampada Super super barato ¡Suscríbete! Mira la atención Gracias por ver el video Les contamos un poco de la historia de esta bonita cascada Bueno, esta cascada no era muy conocida a diferencia del manantial O los manantiales como lo conocemos nosotros, los de aquí de Sucundidos Más o menos hace unos 5 años se empezó a salir y la gente ya empezó a conocerlo Y pues se llama La Escondida porque justamente ha estado escondida por muchos años Y pues los dueños nunca pensaron en poner o hacer un negocio de esto Imagínense tener esto escondido tanto tiempo y no pararle bolos Así como esta cascada que de pronto digamos que la han habilitado para el turismo Hay otras más, hay bastantes acá en todo lo que es la Amazonía Y una de esas les dejo acá, vayan ahorita a verla Es sobre la cascada Las Lajas, que es una historia parecida Contaban que estaba todo cerrado y que recién habían hecho el camino y nos dejé para conocer Vamos a ir admirando un poco más Creo que vamos a bajar, se ve que las aguas están bastante bravas Aquí la mujer como es toda ya una amazona del mar, del agua, del río En los inicios del canal yo no podía nadar absolutamente nada Ahora ya puedo nadar algo, pero aquí sí está como cosa brava Pero sí, vamos a un poquito por ahí adentrarnos No tanto, pero sí vamos a mojarnos todo para que lo vean Vamos En el pasado la naturaleza se percibía como una fuerza poderosa, impresionante e impredecible A la cual debíamos someternos los humanos para sobrevivir Sin embargo, hoy las capacidades de razonamiento nos han permitido acoplar esta experiencia Descubrir los secretos de ella y crear nuestra propia cultura La fuerza del agua o la imponencia de una montaña Aventura tras aventura en la madre tierra me ha mostrado que somos parte de lo mismo Conocer un rincón más de mi país es lo que me da la sensación de estar bendecido Bendecido de haber nacido en este rincón del planeta llamado Ecuador Bien muchachos Aquí estamos ya en la parte de la playita y tenemos un asador y un lugar para estar Entonces tenemos todo Vamos a adentrarnos a lo que es el río A ver si podemos encontrar algo más Hay algo muy bonito para mostrarles Hey muchachos, miren cómo cambió el panorama Y la cosa es que aquí es como una especie de ye Que no es de ye ye, sino de Yasuri Hay una ye que es un O sea que había como dos ríos La parte del río era más oscura Esto es como más turquesa Aquí dice como la playita Estaban hasta anuncios que decía la playita Que no sé qué Y vinimos hasta acá Pero por lo que se ve usualmente no hay mucho acceso para acá Porque ya una vez que crece el río pues obviamente esto desaparece Oigan locos, les cuento que vimos monos Ay, ya le vi, ya le vi Sí, estaban otros saltando Guau, sí, sí, sí Fue que nos atacaran toditos, ¿no? Así que se lanzaron Si quieren que haya una familia Estarían unos cuatro o cinco por lo menos, ¿no? Allá Mira, mira Sufota Sí Sobraron las expectativas Que no queríamos ver monos O sea, todo bien Así que tienen que venir, tienen que venir a ver monitos A ver el río Y vamos a regresar ahorita A ver qué más ahí les cuento Siguiente destino Cascada Arcoiris Cascada Arcoiris, vamos de ahí Toma dos, siguiente destino Laguna Azul Laguna Azul Y si no, Cascada Arcoiris Cascada Arcoiris Ahí, ahí les ponemos ¿Verdad que es Arcoiris? Sí, es Arcoiris Porque la Laguna Azul no Bueno, vamos a algún lado Ya les muestro Ya les muestro Vamos a avanzar Y les mostramos Bien muchachos, nos adentramos Es hermosa Voy chilando Voy chilando Tres, tres, cuatro, tres Tres, tres, tres Y, a mí me parece que le